Ya no está 100%, arrancaron los corredores, el disparo a segunda, llegó el picorazo, votó la bola, se va a empatar el juego aquí mis amigos, se le fue la bola al segunda base y ahí está el compromiso 3x3, ahí usted veía a Félix gozando en las tribunas y por ahí anda Aidee, la presidenta de Cacao Power que vino desde New York y yo tengo que ver un juego de gigantes, 3x3 el juego Jansen. Ahí está, al sur del corredor de segunda tiene muchísima ventaja, más un hombre con el paso largo como Robles y honestamente poco chico